Nota de inicio. Este es un fanficción escrito por diversión sin fines de lucro, basado en las obras escritas de Kazuma Kamachi, Toaruma Jutsu no Index, y Koshi Tachibana, Date Alive. Renuncia de derechos. Todos los personajes y elementos utilizados en este fanficción no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Una vez dicho esto, doy inicio a esta historia. Capítulo 2. Una irregularidad detectada. Parte 1. En cierto dormitorio de cierta ciudad de este mundo humano, donde la luz blanca brillaba en la habitación, estaba Kamiyo Toaruma que apenas comenzaba a abrir los ojos. Había despertado después de un sueño muy extraño. Normalmente, se levantaría de inmediato, pero su cuerpo no quería salir de la cama, como si quisiera pedir unos minutos más. Uh, tienes que levantarte ahora o caerás en ese pozo sin fondo. Se queja de sí mismo mientras hace un esfuerzo por levantar su cuerpo de la cama. Los primeros minutos de la mañana son difíciles y más cuando intentas mantenerte despierto, los ojos de Kamiyo observa la habitación en la que estaba y entonces, se da cuenta de que no había dormido en su cama sino en un futón, además de encontrar cosas que encontrarías dentro de una habitación normal. Lo extraño era que el apartamento no parecía ser una sola habitación ya que no podía ver la cocina ni la mesa. De hecho, este no era ese apartamento de una sola habitación que estaba ubicado en el Distrito 7 de Ciudad Academia. Um. Así que esto no es un sueño, mientras frotaba los ojos legañosos, Kamiyo dijo en voz baja. O estaré viviendo en una ilusión, se dice a sí mismo mientras mira su mano derecha. Y Majin Breaker, un poder que le permite anular otras habilidades, sea psíquico o mágico, todo sería borrado con el simple toque de su mano derecha. Si todo lo que está observando se trata de algún hechizo de ilusión, todo lo que tiene que hacer era usar su mano derecha sobre su cabeza y acabar con esta farsa. Lo hizo, pero no ocurrió nada. El silencio fue la única respuesta que obtuvo, lo que significa que no era un hechizo de ilusión y lo que experimentó ayer fue tan real como hoy. ¿Qué diablos está pasando? Estoy en el mundo normal, pero no es el mismo de siempre. Aunque Kamiyo dijo esto mientras fruncía el seño, todo lo que estaba viviendo era muy alejado de cualquier lógica. Todo era muy similar a esos animes de fantasía o Isekai donde el personaje principal viaja a otro mundo. Sí. Eso era lo que le pasó a ese desafortunado chico. Siento que me estoy olvidando de algo pendiente. Él inmediatamente mira el reloj que estaba en la pequeña mesa, y dice. Oh, mierda. Olvide que ella iba a llevarme a esa escuela pública. Ahora que recuerda el día de ayer, esa chica de cabello blanco plateado le dijo algo sobre ir a una escuela pública llamada Raisen High School. Cuando Kamiyo se quitó el pijama para ponerse el uniforme escolar, se preguntó si era necesario ir a la escuela ya que no pertenecía a este mundo. 18 de abril, 6, 56 de la mañana. Era el día después de que Kamiyo Touma había despertado por una extraña razón en un hospital. Al final, después de eso, Kamiyo fue visitado por una chica de preparatoria y una mujer joven que no pasaba de los 30 años, y le explicaron lo que le pasó antes de llegar a este hospital. Al final, honestamente, él no creía del todo lo que escuchaba ya que las cosas eran muy diferentes de lo que recordaba, aunque al comprobarlo en el mundo exterior vio que era cierto. En el camino pasó por muchas cosas buenas y malas, y antes de darse cuenta ya estaba en este apartamento viviendo con una chica de preparatoria. Kamiyo sale de la habitación y entra a la sala de estar. ¿Eh? No está ella. ¿Dónde se encuentra? Sin embargo, al poco tiempo, un ruido se escucha dentro del baño, como si alguien estuviera usando el lavamanos. Cuando la puerta del baño se abrió, una chica de cabello blanco plateado apareció. ¡Qué bien! Allí estabas. Buenos días. Ahora voy a preparar el desayuno de inmediato. Después de decir eso, Origami se fue a la cocina. Mientras ella se encargaba de la cocina, Kamiyo se sentó en la mesa y encendió la televisión. Ahora que lo piensa, realmente será diferente a lo de su mundo refiriéndose a la programación de la televisión, pero algo llama su atención. Fecha. Martes 18 de abril 2006, 7, 17 de la mañana. Así que no hay mucha diferencia con respecto a mi mundo. Después de navegar a través de todos los canales, Kamiyo comenzó a ver lo que parecía ser un noticiero aburrido. No es que sea de esas personas que ven noticias a menudo, pero cuando se trata de este tipo de situaciones lo mejor sería mantenerse al tanto de lo que pasa en el mundo. Esta mañana, en las afueras de la ciudad Tengu, se produjo un terremoto espacial de escala pequeña. Los daños son menores, pero últimamente estos fenómenos van en aumento a lo largo de esta semana. El anterior terremoto espacial de tamaño considerable ocurrió hace cuatro días mucho mayor que lo ocurrido en el 10 de abril. No se sabe del aumento de estos fenómenos. Todo lo que podemos decir es que sigan las recomendaciones en casos como estos. Ir al refugio subterráneo más cercano y salir cuando todo haya pasado. En la pantalla, se estaba mostrando la imagen de un gran cráter a las afueras de la ciudad. La imagen cambió a varias calles completamente destruidas. Edificios y carreteras se habían reducido a montañas de escombros. La devastación era como el impacto de un meteorito, o tal vez la escena de un ataque aéreo. Camillo expresó su sorpresa al ver la cantidad de daño que puede causar un fenómeno como ese, y dijo. Así que esto es un terremoto espacial, ciertamente es aterrador. Un terremoto espacial se refiere al fenómeno de la sacudida de una zona amplia en donde se produce terremotos, explosiones y desapariciones. Puede suceder en momentos y lugares aleatorios. La primera aparición de dicho evento en este mundo fue hace unos 30 años, en el centro de Eurasia. La región que había contenido países como la Unión Soviética, China y Mongolia, multitud de ciudades que fueron cubiertas por ese fenómeno desaparecieron en una sola noche. Las bajas sumaban alrededor de 150 millones. Fue la catástrofe más grande y mortal en la historia humana, pero dando paso a una serie de desastres que puso en jaque a la humanidad. En uno de estos desastres, seis meses después del desastre de Eurasia, en la región del sur de Tokio a la prefectura de Kanagawa y sus alrededores fueron borrados de la faz de la tierra. La mitad de la población japonesa murió en ese desastre. Debido a la multitud de desastres por toda la tierra, muchos países decidieron dejar sus conflictos de todo tipo y unir fuerzas para sobrevivir. No obstante, al haber países más avanzados que otros, los débiles fueron los más afectados y algunos terminaron colapsando. América, Europa, África, Asia y Oceanía. Ningún continente se salvó de las catástrofes que dejaron miles de millones de muertos. El miedo y la desesperación dominaron el mundo en los primeros años. Sin embargo, después de un tiempo, llegó la calma y la humanidad logró construir refugios subterráneos por todo el mundo. Si hubiera más información sobre estos fenómenos que ayudara a la humanidad, las cosas serían muy distintas. ¿Me pregunto por qué no hay nada? Solo se sabe que sucedió de la nada en Eurasia. Nada pasa por una simple casualidad. Camillou, sin dejar de mirar la televisión, exclama. ¡Qué poco eficaces son! Ni siquiera saben el origen de los fenómenos. H.M., parece que sí. Ni siquiera son capaces de acabar con ellos. Origami murmura mientras veía la televisión desde la cocina. ¿Acabar con ellos? ¿Te refieres a los terremotos espaciales? Sí, con todo lo que trabe. Camillou inclina un poco la cabeza. No fue debido a lo que dijo Origami, sino más bien porque la última mitad de ello parecía un poco enojada. Luego de unos minutos, la mesa estaba servido un desayuno japonés que consistía en sopa de miso, arroz blanco, unos vegetales picados en rodajas, pescado asado y jugo de naranja. Había dos puestos en los cuales tenían palillos y cubiertos, listos para servirse. ¡Wow! Esto saben muy bien. Origami solo asintió ante el chico. Y Tadakimasu. Con eso dicho, ambos adolescentes comenzaron a degustar la exquisita comida en la mesa. Al menos me libre de cocinar para Index, y soy capaz de experimentar que una chica me sirva para comer. ¿Debería estar alegre o triste? Camillou llora de felicidad mientras continúa comiendo. Aunque Origami haya accedido a dejarlo quedarse en su apartamento, él todavía no podía creer la idea de que viviría con una chica tan linda de ahora en adelante. No, no cuenta vivir con esa monja de cabello largo y plateado, a quien tenía que alimentar hasta el punto de quedarse sin dinero. Esto era diferente. Ella sí sabía cocinar. El simple hecho de estar en esta situación volvería loco a la mayoría de los hombres. Parte 2. El día parecía claro. Parece que hoy iba a ser un buen día a diferencia de ayer que llovió mucho. Camillou miró hacia el cielo y no pudo evitar suspirar. Este es un día normal de primavera es muy agradable. Después de que el chico dijo eso, su mente fue invadido por los sucesos del día anterior. Muchas cosas desafortunadas le sucedieron ese día y una de las más molestas fue la lluvia que apareció de repente. En ese instante, los pensamientos del chico se interrumpieron al oír la voz suave de Origami. Espero que recuerdes esta ruta para llegar a la escuela y no te pierdas en el camino. Camillou solo suspira mientras mira de reojo a Origami que estaba a su lado, y dice. Es un hecho. No creo que llegue a pasar eso. ¿Estás seguro? ¿Qué? Totalmente. No me tomes por tonto. Camillou dijo mientras apartaba la mirada de ella, como si estuviera molesto. Como se explicó hace un momento, Camillou llegó a ese apartamento gracias a Kusakaber Youko, que le ayudó en su estadía en esta ciudad al no tener un lugar a donde ir y también por el interés de Origami de cierto incidente que no recordaba. Ah, Tobichi-san, ¿crees que me tocara en el salón de clases en el que estás? No estoy a cargo de eso. ¿Eh, en serio? Yo creí que me tocaría en tu salón. ¡Qué decepción! Camillou suspira algo frustrado. Si no sabes tu salón de clases puedes consultarlo en la lista de alumnos nuevos. Ah, entiendo. Puedo preguntarte el por qué aceptaste que me quedara. No te lo dije, solo quería saber qué pasó en ese incidente en el que estuviste involucrado. Origami dice eso mientras Camillou se rasca la mejilla y frunce el seño. Lo había olvidado. Esta chica solo está interesada en ese tema. Eh. Al menos pudiste haberme mentido. Camillou parecía estar llorando. De todos modos, ahora que estaré en una escuela, ¿cómo serán esos refugios subterráneos? Había escuchado que esta ciudad también contaba con un sistema de refugios subterráneos más avanzado del mundo y en esta mañana había visto el funcionamiento de ese sistema, pero él nunca tuvo la oportunidad de entrar en ellos. Bueno, no quiere decir que tener la necesidad de usar refugios subterráneos sea una gran cosa, después de todo, en este mundo, los humanos lo usaron para sobrevivir a estos fenómenos. Eso lo sabrás cuando ocurra un terremoto espacial. Hay rayos. No dejes esta conversación sin respuesta. Origami ignora esas palabras. H.M. Supongo que será el mismo refugio en todos lados. Sí, más o menos, el refugio subterráneo de la escuela es más avanzado que los demás. ¿Qué? ¿A qué tipo de escuela estoy yendo? En ese momento, ambos adolescentes miraron hacia adelante a unos estudiantes que aceleraban el paso. Lo curioso es que vestían el mismo uniforme escolar que ellos, es decir, de la preparatoria Raizen. Instantáneamente, Kamiyo y Origami comenzaron a acelerar el paso para llegar a la escuela. Una vez que llegan a la entrada de la escuela pública preparatoria Raizen, miran el edificio frente a ellos. ¿Esto es la preparatoria Raizen? Sí, ese es el edificio principal. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sé, lo sé. No soy un tonto. A simple vista esta escuela no era muy diferente de cualquier parte de Japón. En el momento en que pasan por los casilleros de la escuela, la atmósfera cambia de inmediato y las miradas de los estudiantes se enfocan en la pareja de adolescentes. Unas miradas asesinas y de sorpresa se posaron en el chico. Wow, ¿viste eso? Si parece que la chica genio vino acompañada de ese chico. Como crees, solo es una coincidencia. Nadie es capaz de acercarse a la chica genio de la escuela. ¿Tú crees? Parecían que estaban hablando antes de separarse. ¿Será acaso que? Ni siquiera lo menciones. Lo sabía. ¿Por qué este tipo de cosas le ocurren a este Kamiho-san que solo quiere regresar a su mundo? Kamiho escuchó todos los murmullos de los chicos. ¿Ese chico no es de aquí? ¿Será un estudiante transferido? Preguntó una de las chicas. Al contrario de los chicos, el grupo de chicas solo tenían miradas de sorpresa. Oye tú. Te hablo a ti. Kamiho tiembla. Su sexto sentido le advierte del peligro. ¿Cuál es tu relación con la chica genio de esta escuela? Cuando llegó esa pregunta, Kamiho solo pudo girar su cuerpo hacia él. No sé de lo que hablas. Yo solo soy un chico normal transferido que prefiere una vida normal. Así que quisiera pedirles por favor que no me quiten el tiempo, tengo mis primeras clases y no quiero dar una mala presentación. Así que con su permiso tengo que irme. Aún no contestaste mi pregunta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? Kamiho alzó la voz mientras su aura imponente aplastó al chico que le preguntó. Sin embargo, varios chicos se acercaron y entraron en la conversación. Espera dijo, chica genio. Ni siquiera sabía eso. No me digas que esa chica tiene algo así como un club de adoración hacía ella, él grita en sus adentros. Responde. Bueno, a decir verdad, solo es mera casualidad. Lamento decir chico que estás pisando terreno peligroso. Kamiho traga saliva y decide escapar de la situación que se avecinaba. Mientras es perseguido por unos chicos, no puede evitar quejarse de su mala suerte. ¿Qué he hecho para merecer esta desgracia? Luego de haberlos perdido de vista, Kamiho se apoya contra la pared y suspira profundo. Realmente soy alguien desafortunado. Al levantar la cabeza, observa que los interiores no eran muy diferentes de su escuela dentro de Ciudad Academia. Para aclarar, no es que quisiera decir que todas las escuelas de esa ciudad eran iguales. Por supuesto que no, eran muy diferentes, y para la mala suerte del plebeyo Kamiho, su nivel esper era cero, sin poderes, por lo que solo podía aspirar a una escuela de la clase más baja, mientras un pequeño grupo de estudiantes asistían a las mejores escuelas, por ejemplo. Las niñas ricas de la Academia Tokiwadari. En tal caso, lo más probable es que encontraría muchas diferencias, pero para nuestro plebeyo Kamiho eso era algo que nunca podría llegar. Y entonces se da cuenta de algo. Ah, rayos. No pude ver la lista de los nuevos alumnos y todo por culpa de ellos. Como sea, tocara ir a preguntar al salón de quien esté a cargo de esta escuela. Sin nada que perder, abre la primera puerta que encuentra en su camino. Sin embargo, su cuerpo se congela en ese momento. Por alguna razón dentro de esa habitación estaban varias chicas quitándose la ropa. Algunas de esas chicas parecían ser de primer año de preparatoria. Tenían miradas asustadas, muy asustadas. Todo parece que estaban por cambiarse por una ropa de gimnasia. Incluso pudo ver algunas bragas, sostenes y pechos de diferentes tamaños. Eh, 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 esto debe ser una broma, una maldita broma. De todas las habitaciones de este edificio, me tocó ver a unas chicas que se cambiaban de ropa para la clase de gimnasia, al momento siguiente, los rostros de las chicas se enfocaron en el intruso. Él sabía lo que pasaría si se quedaba quieto sin decir nada, definitivamente tendría que pensar qué palabras decir si quería seguir con vida o morir a manos de esas chicas que lo miraban con furia. Me esperen un minuto, chicas. Yo solo vine a buscar a alguien que esté encargado de la lista de estudiantes transferidos. No tengo ninguna mala intención con ustedes. Las chicas ya tenían sus cosas recogidas, preparándose para ser arrojadas contra el intruso. Por favor no levanten sus cosas para golpearme. Tampoco es que me interese unas mocosas como ustedes. Camillou se agacha y comienza a rezar para salir vivo de esta situación. ¿Qué dijiste? Esto es el límite. Si no te vas, ahora mismo te vas a arrepentir. Tu nivel de perversión supera los límites. Es hora de castigarlo, ataquen ahora. Parece que las palabras del chico fueron totalmente ignoradas. Una chica toma una caja sobre la mesa y la lanza hacia él. Camillou rápidamente cierra la puerta del salón. Entonces se sienta en el pasillo y suelta un suspiro. Ya les dije. No importa las chicas de su edad. Solo vine a preguntar sobre la lista de estudiantes transferidos. Todo fue una confusión. ¿Qué? Todavía sigues ahí. Ahora verás, maldito pervertido. No. Está bien, me iré. Al escuchar unos pasos acercarse a la puerta, Camillou escapa de ese lugar. Tanta desgracia. Así como él vino a este mundo, también lo hizo su mala suerte. Este tipo de eventos no era muy diferente de lo que le pasaba en Ciudad Academia. Parte 3. Eso fue demasiado espeluznante. Después de escapar de las chicas enojadas, Camillou se encuentra frente a la lista de estudiantes transferidos buscando su nombre en esa lista y lo lee. Camillou Touma. Segundo año de preparatoria clase 4. Segundo. Ni siquiera termina el primer año de preparatoria y ya me promovieron. Creo que puedo acostumbrarme a esto. Después de revisar la lista de clase publicada en el pasillo, comenzó a dirigirse así a las escaleras. Cuando está a punto de subir las escaleras, se da cuenta de que alguien más estaba en los pasillos. En ese momento, ve a una mujer joven de cabello plateado con un traje de médico. No habría nada anormal en esto si no fuera por el hecho de que ella se balanceaba peligrosamente, casi al punto de creer que en cualquier momento se derrumbaría. Es obvio que ella no se encuentra bien. ¿Qué hago? Como si ese mal presentimiento se hiciera realidad, la cabeza de la mujer joven de cabello plateado choca con la pared. Solo tengo que ayudarla y luego tomar mi camino, no tenía que preguntarse si tenía que ayudarla o no, era obvio que esta persona necesitaba ayuda y él estaba dispuesto a hacerlo. Casi tan pronto como quiso preguntarle sobre su estado y si podía aceptar su ayuda, ella cae en sus brazos. ¿Qué acaba de ocurrir? Al mirarla a la cara, se da cuenta de que ella tenía una apariencia de unos 20 años. De pelo largo despeinado de un color plateado que está atado en una cola de caballo en el lado derecho y unos ojos azules y ojerosos, parecía que solo durmió unas pocas horas. Además de llevar un par de gafas, esta mujer tiene la imagen de una bella durmiente. Qué desafortunado, ¿por qué no soy lo suficientemente grande? Se lamenta de que esta persona sea alguien mayor. No. Eso no debe ser un obstáculo, se anima a sí mismo. Lo mires por donde lo mires, esta joven es innegablemente hermosa. Al bajar la mirada, lo primero que vio fue que ella vestía una bata blanca sobre una camisa rosa y en eso notó algo que lo impresionó. Los pechos eran notablemente grandes. ¿Qué? ¿Existe esa clase de tamaño? En ese momento, los ojos de la joven de cabello plateado se abren lentamente, mirando a un chico de cabello puntiagudo que la saluda con una sonrisa. Disculpe, ¿se encuentra bien? Sí, me encuentro bien. No te preocupes. Ella levanta lentamente su cuerpo mientras su cuerpo se tambaleaba. No. Definitivamente no está bien. Camillou toma su decisión y dice. Esto no es por meterme en asuntos de otros, pero, no siento que usted esté bien. Ah, lo siento. Es solo que yo no he dormido lo suficiente. Es así. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que dormiste? Camillou pregunta, y la mujer de cabello plateado después de pensar un rato, levanto tres dedos. ¿Tres días? ¿Qué? No me extraña que estés cansada, necesitas descansar urgentemente. A lo mejor alrededor de treinta años. Treinta años. Eso no es posible. Un humano no es capaz de estar despierto por tanto tiempo. Definitivamente tiene que ir a descansar. La respuesta que había oído no tenía sentido por donde lo vieras ya que excedía la edad que ella parecía tener. Definitivamente ella ha perdido la noción del tiempo. Bueno, es cierto que yo no puedo recordar la última vez que dormí. Yo tengo algo como insomnio extremo. Es así. Oh. Ah, perdóname, es tiempo para mi medicina. La joven mujer de cabello plateado de repente mete su mano en sus bolsillos sacando una caja de tabletas, las abre y vierte todas las tabletas en su boca como si las estuviera tomando. Oyeeeh. Sin duda, la gran cantidad de pastillas fueron masticadas y tragadas por esta joven que tenía problemas de insomnio. No fue una broma. Esta mujer no dudó en hacerlo. ¿Qué pasa? Estás siendo demasiado ruidoso. ¿Esos son muchas pastillas? ¿Qué clase de medicina es esa? Todas son pastillas para dormir. Esa dosis puede hacerte daño. Necesito que lo escupas de inmediato. Si él no hacía algo, esta mujer definitivamente morirá de una sobredosis, y eso era algo que no deseaba. No quería llevar a una mujer muerta en sus brazos y ser visto por todos los alumnos y profesores de esta escuela. En ese hipotético escenario de un final oscuro, ¿cómo quedaría la imagen de este chico que no pudo evitar la imprudencia de esta mujer? No es necesario que hagas eso, ya que de todos modos no son muy efectivos. ¿Qué quiere decir? No creo que una persona normal sea capaz de resistir algo como esto. Incluso si lo fuera, me preguntaría qué tipo de cuerpo tendría. Supongo que consumo alimentos como cualquier persona, no hay nada de anormal en eso. No seré responsable de esto. Dijo Camillo cruzando de brazos dejando de insistir en que escupiera las pastillas. No va a pasar nada. Esto sucede varias veces, no tienes que preocuparte. La mujer con una extrañamente cara soñolienta dijo, con una indiferente y espaciada voz. Solo escuchar eso hace que mi preocupación aumente más. NN. Ah, está bien, está bien. Voy a ayudarte. ¿A dónde quieres que te lleve? Te lo agradezco. Quisiera que me lleve al cuarto de preparación física. Entonces solo sube a mi espalda, yo te llevaré. NN. De acuerdo. La mujer joven de cabello plateado asintió con la cabeza y apoyó su cuerpo en la espalda de Camillo. En ese momento. Su pecho, cubierto por la fina bata de doctora, presiona contra su espalda. Guaa. Su pecho está en mi espalda y es agradable, muy agradable. Desearía que eso nunca terminara, un fuerte sonrojo aparece en su rostro. Este día definitivamente está siendo el mejor, mientras cargaba el cuerpo de la joven mujer, Camillo pregunta. Em, ¿puedo saber tu nombre? No sabría cómo dirigirme a usted. ¿Mi nombre? Hum, no lo ves, mi nombre está escrito en mi pecho. En este momento. Siente que el pecho de Reine presiona con más fuerza contra su espalda. Sí, sí, pero, ahora estoy llevándote en mi espalda por lo que puedo verlo. Entiendo. Mi nombre es Murasame Reine, soy profesora de física y maestra asesora asistente de la clase de segundo año de preparatoria clase 4. ¿Qué? ¿De verdad pertenece a esa clase? Sí. ¿Sucede algo? Ja ja ja, qué coincidencia. Yo también soy parte de esa clase, se supone que debería dirigirme allí, pero, Camillo recuerda. Ahora que él mismo lo mencionó, tenía algunos problemas para saber a qué clase estaba asignada. Después de pasar por todo eso, ahora estaba ayudando a esta mujer increíblemente hermosa. ¿Te estoy quitando tiempo? No. Parece que quisiste decir eso. Error. Camillo se da cuenta de la falta que cometió, está tratando de hacer que esta persona se sienta incómoda con sus problemas, ¿Lo hice? Definitivamente lo hiciste. Ah, lo que importa ahora es llevarte, ¿de acuerdo? Ya luego me encargaré de eso, Murasame Sensei. Preferiría que no me llamaras así. ¿Quiere que le diga Reine Sensei? Después de lidiar con las infernales escaleras y recuperar el aliento, Camillo y Reine logran llegar a su destino. Edificio este de la escuela, cuarto piso, cuarto de preparación física. NN, gracias por tomarte tu tiempo en ayudarme. No hay de qué, solo cuídate mejor. La joven llamada Reine se tambaleó de nuevo, chocando fuertemente con la puerta. Creo que ella estará bien. Camillo mira a Reine, mientras ella abre la puerta no sin antes voltear hacia el chico. Deberías darte prisa. Estás perdiendo las clases. Oh, mierda. Tienes razón, las clases, tengo que ir a las clases. Al final, Camillo Utouma también perdió la noción del tiempo. Parte 4. Ha pasado 20 minutos desde que comenzó la clase de segundo año clase 4. Muy bien. Ya que están hablando mucho sobre los demonios, ¿alguien sabe sobre los demonios Uokou? La profesora a cargo de los estudios sociales, Okamine Tamae, apodada Tamachan, habló en un ritmo lento y alegre. Eh, vamos a ver. Los estudiantes se miraban entre ellos, como si dijeran alguien sabe de eso. Está bien, Tamae-chan sonríe. Según un antiguo relato tradicional japonés que dice que los valientes guerreros fueron derrotados por los Uokou, unos demonios mitad pez, mitad lagarto que atacaban tanto en mar como por tierra. No importaba el número de guerreros que se enfrentaran a esos demonios, estos últimos siempre aplastaban a sus oponentes. Por supuesto esto es un resumen de la leyenda de los demonios Uokou. Esto es una leyenda, por lo que no hay que temer. Tamae-chan toma un respiro. Como toda leyenda tiene una parte de verdad. En este caso, esta leyenda se les adjudica a los hombres de Juan Pablo Carrión. La realidad era que se trataba de un pequeño grupo de 40 tercios españoles y algunos indígenas locales de Filipinas contra mil rinnias y garu. Tamae-chan movió un poco sus lentes hacia atrás. Esto ocurrió en el período Asuchimo-Moyama, por el año 1580 en Cagallán. Los Uokou piratas asiáticos, ya sea coreanos, chinos y japoneses llevaban armamento de todo tipo, incluyendo unos arcabuses portugueses. Como era de esperarse, la pólvora se acabó y los combates cuerpo a cuerpo no se hicieron esperar. Ahí es cuando la katana japonesa y la esgrima española se enfrentaron. A pesar de la superioridad numérica de parte de los Wako liderados por Tai Fusa, la esgrima española se impuso y los tercios españoles vencieron. Este pequeño relato terminó con Tamae-chan diciendo, y así es como nace esa leyenda. Los estudiantes soltaron un wow. Mostrando su sorpresa y admiración por la historia contada por Tamae-chan. Y en ese momento, la puerta se abrió de golpe, tomando a todos en la clase por sorpresa. Perdón por la demora. Tuve algunos problemas para llegar aquí. Desde allí, un chico de pelo negro puntiagudo apareció y caminó hacia la mesa del profesor. Ah, bienvenido. Saludó Tamae. Seguido de esto, alguien se pronunció. Ah, un demonio. ¿Dónde? Diciendo eso, Camillou se giró para mirar hacia atrás y no encontró nada. Por favor, chicos, no tienen que decirle eso. Exclamó en un ritmo apresurado y se inclinó hacia el chico que acaba de entrar. Discúlpeme por hacerle pasar un mal momento. No hay problema. Camillou dijo mientras se rascaba la nuca, pensando que solo estaban tratando de molestarlo. ¿Puedo preguntar quién es usted y qué hace aquí? Preguntó Tamae-chan. Ah. Sí. Soy un estudiante transferido del segundo año de preparatoria clase 4. Usted debe ser la maestra de esta clase, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Ahora que recuerdo estaba programado que un nuevo estudiante se presentara hoy. Por un momento, pensé que usted no vendría. Tan pronto como dijo eso, las miradas de los presentes se enfocaron totalmente en el desafortunado chico que sentía un aura nada agradable. ¿Qué? El estudiante transferido es un chico. No, no puede ser. Se escuchó esto de parte del grupo de chicos. Todos pensábamos que la siguiente estudiante transferida sería una chica. No queremos aceptar eso. Retírate y deja el paso a la chica linda. Sí, totalmente de acuerdo. Queremos una chica tsundere o una oyousan. Tú puedes irte al demonio. Al escuchar cada palabra de sus compañeros, Camillou se volvió hacia ellos con una mirada asesina. Que dijeron, malditos vírgenes de mierda. Al ver la reacción del pelipincho, ellos no supieron qué más decir. Disculpen las molestias de mis alumnos. Así que preséntate, y cuando escribas tu nombre en la pizarra, hazlo sin borrar nada. Camillou asintió con la cabeza y se deslizó hacia el frente de la clase, para luego agarrar la tiza y escribir su nombre en la esquina de la pizarra. Hola a todos. Como pueden ver en la pizarra, mi nombre es Camillou Touma. Su voz parecía ser demasiado fuerte para una presentación y de inmediato lo corrigió. Creo que lo único que realmente tengo que decir sobre mí es que tengo mala suerte. Como era de esperar, algunos estudiantes comenzaron a leer su nombre con una doble interpretación. Eso fue una presentación extraña pero muy original. Eh, eh, eh. Escuche bien. Mala suerte. ¿Eso qué significa? Es sólo un tipo que quiere llamar la atención. Nada del otro mundo. Estos comentarios fueron hechos por un grupo de chicas en particular conocidas como el trío de chicas de segundo año clase 4 de la preparatoria Raizen conformadas por AI, MAI y MI, respectivamente. En medio de los estudiantes, un chico de cabello negro puntiagudo tuvo una reacción diferente al resto de sus compañeros. Tonomachi Hiroto, el chico que tenía un estilo de cabello parecido al estudiante transferido, se volteó así a su compañero de atrás. Oye, Itsuka. Despierta. Despierta de una buena vez, maldito playboy. Por favor, déjame en paz, sólo dame unos minutos más de sueño. Otra vez con ese mismo estado. Ah, eso no importa ahora. Mira, mira quién está al frente ahora. Shido levantó débilmente su cabeza hacia su compañero de clases. ¿Qué? ¿Qué pasa? Después de decir eso, él enfocó su mirada al frente. Ese chico es. ¿Lo ves? Es el chico de antes. Aquel que ayudamos a unas calles cerca del centro comercial. Tonomachi sonrió mientras tocaba su barbilla seductoramente. ¿Qué tal si le damos un gran saludo, hermano? No creo que sea buena idea. Qué poca confianza tienes a mi persona. Como sea, voy a saludarlo. Shido dudaba de que esa bienvenida de parte de su compañero de clases, Tonomachi Hiroto, fuera algo bueno. Para evitar la vergüenza que iba a hacer su amigo, apartó su mirada hacia otro lado, más exactamente, hacia el lado derecho. Al hacer esto, ve a su compañera de clases, Tobii Ichi Origami que estaba leyendo un libro. Y entonces ella cerró y aguardó su libro en su escritorio, para luego mirar a Itsuka Shido con mirada estoica, pero que esa mirada parecía decir pasa algo. Él sabía que ella decía eso, pero dudaba en siquiera contestar esa pregunta. Se sintió muy incómodo por alguna razón, así que volvió la mirada hacia la pizarra. Ah, aparte de eso. Kamiyou simplemente lo ignoró que alguien lo llamaba, y continuó. Creo que no ha sido la mejor impresión que han tenido de mí. De todos modos, espero que nos llevemos bien. Después de terminar, se inclinó ante los presentes dejándolos sorprendidos. Oh oh. Háblanos de ti, Kamiyou-kun, ¿de dónde vienes? Preguntó Kamae. Hum, ah, ¿cómo decirlo? Kamiyou se rasca la cabeza. Apenas acabo de salir del hospital, así que no hay mucho que contar. Entiendo, Kamiyou-kun. Lo siguiente que puedo decir es, que espero tenerte contigo este año y que disfrutes de tu año escolar. Tamae-chan sensei sonrió antes de volver a escribir en la pizarra. Pero, esto aún no acababa. Hey, chico que dice tener mala suerte. Una voz molesta se escuchó. Estaba en la esquina derecha de salón de clases. Parece que el reencuentro fue demasiado pronto, Kamiyou-kun. Este chico movía sus manos alegremente hacia arriba. Definitivamente esa persona era la viva imagen de cierto chico de preparatoria de cabello rubio y de lentes. A pesar de tener una apariencia diferente, su voz era extrañamente parecida, muy parecida. ¿Qué hice para merecer esto? Kamiyou piensa mientras se mueve hacia el asiento vacío ubicado en dos asientos detrás del chico que le parecía un poco molesto. Sin embargo, al momento de pasar de ese chico, sus ojos se movieron hacia cierta chica que leía un libro. Ah, eres tú. Ella bajó cerró su libro, y miró a Kamiyou. ¿Por qué te demoraste mucho tiempo? Bueno, Kamiyou se rasca la mejilla. Como te lo explico, simplemente pasaron muchas cosas. Ya veo. En el momento siguiente, Kamiyou siente que muchas miradas se dirigen a su persona. ¿Qué? ¿Cómo es que este chico pudo hablar con la mujer helada? ¿Quién eres? ¿Cómo le hiciste? Pero... En ese momento, sin ninguna advertencia, una alarma hizo eco alrededor de ellos. Era tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Por todos los santos. Un terremoto espacial. Ese grito se escuchó de uno de los estudiantes. Cálmanse, por favor, es está bien, despacio. No empujen, no corran. No empujen, no corran. Tamachan dijo eso mientras dirigía al grupo de estudiantes. Era extraño. Kamiyou nunca había experimentado esta situación, esta sería la primera vez que tendría la oportunidad de usar esos refugios subterráneos que tanto presumía esta escuela. De repente, el suelo se sacudió fuertemente y una voz mecánica sonó. Advertencia. Una onda espacial ha sido detectada en la zona. Esto no es un simulacro. Por favor, evacue a su refugio más cercano. Repito, una onda espacial ha sido detectada en la zona. A pesar del peligro, nadie entró en pánico. Probablemente tuvo algo que ver con el hecho de que todos han sido entrenados en simulacros de evacuación durante años y que hay un refugio subterráneo en la escuela. Todos excepto Tamae-chan-sensei. Todo estará bien. Todo estará bien. Estoy seguro de eso, Tamae-chan-sensei. Así que pediría que se calmara. Tonomachi habló para calmar a la profesora. Tienes razón. Los demás comenzaron a salir de la sala de clase lo más rápido posible sin correr. El corredor ya estaba repleto de estudiantes, formando una línea hasta el refugio. Justo ahora, Shido cierra su teléfono, y se desliza fuera de la línea de estudiantes. Hey, ¿a dónde vas, Itsuka? Lo siento. Olvide algo. Adelántate. Respondió a Tonomachi mientras volteaba al otro lado, y corrió hacia la entrada contra la corriente de la línea. Mientras Kami-yo observaba todo esto, se giró hacia Origami al ver que corría por el pasillo en dirección opuesta a los otros estudiantes. ¿Qué pasa? ¿No se supone que todos tenemos que ir a los refugios? Solo había dos personas que iban a una dirección diferente a la mayoría de los estudiantes. Parece que Shido iba al piso de arriba mientras Origami se dirigía hacia el piso de abajo. Hey, ¿no se supone que debemos ir a los refugios subterráneos y tu amigo se alejó de los demás? ¿Está bien eso? Kami-yo dijo eso mientras señalaba en la dirección a la que se fue Shido. No, realmente. Ya es la segunda vez que lo hace. Entiendo. Estaba preocupado por su mejor amigo, pero tal vez se le olvidó algo y fue a buscarlo. De hecho, la alarma no significaba que un terremoto espacial pasaría inmediatamente. Si él volvía rápidamente entonces estaría bien. Quizás se haya olvidado algo en el piso de arriba. Es así. Eso no les pasa a muchos, y si fuera yo, mejor no voy. De todos modos, echaré un vistazo y luego te veré. Kami-yo dijo eso y comenzó a correr siguiendo el camino de Shido, haciendo caso omiso a las recomendaciones. Así, Kami-yo subió por las escaleras hasta llegar a la azotea. Más allá de la puerta, era probable encontrar a Shido que se había alejado de los estudiantes. Dejar a su amigo preocupado está mal. Bueno, no soy el indicado para decir eso, es cierto. Cada vez que se metía en problemas y terminaba en el hospital había una persona que siempre se preocupaba por él. Aunque siempre ignoraba sus palabras para salvar a otros. Sin embargo. A la vista de Kami-yo, Shido fue absorbido por una luz y su cuerpo desapareció. ¿Qué acaba de pasar? Perplejo, Kami-yo abrió por completo la puerta e ingresó a la azotea. Ese chico simplemente desapareció, era como si una nave ovni secuestrara a un humano. No estaba seguro de qué tipo de fenómeno era este, pero trató de encontrar una respuesta a todo esto. Estaba familiarizado con los poderes Esper y la magia. Así que rápidamente llegó a una conclusión. Teletransportación. No había duda de eso. Si él sigue con vida, debe ser eso. Parte 5. Ahá, ambos vinieron. El espíritu aparecerá pronto. Cuento contigo para las preparaciones, Reine. Desde el asiento del capitán de la nave, una cierta chica de cabello y ojos rojos les dijo esto a ellos, con Shido y Reine habiendo llegado al puente de Fraxinus. Ah. Reine hizo un pequeño cabeceo, agitando para atrás la orilla de su bata blanca, y se sentó en su consola en la parte baja del puente. Mientras el resto de la tripulación de la nave Fraxinus realizaba sus tareas en sus pantallas holográficas en absoluto silencio, y Tsuka Shido se movió hacia el asiento del capitán con una ligera molestia, y eso era porque parece que nadie había notado su presencia. Kotori, ¿qué tengo que hacer ahora? Oh, así que estabas aquí, Shido. No esperaba verte. Con una encantadora voz, la joven chica vistiendo un uniforme militar color carmesí en sus hombros, dijo eso. No te hagas la niña tonta. Sé que sabías que estaba aquí. ¿Qué pasa con esa molesta actitud tuya? Shido frunció. Después de todo, esta joven chica envió a Reine a llamarlo para que viniera aquí. Aunque no parezca esta joven chica que tenía la imagen de una estudiante de secundaria era la comandante de esta nave llamada Fraxinus, y casualmente era la hermana menor de Tsuka Shido. Lo sé, lo sé, solo estaba jugando contigo. ¿No eres capaz de tolerar una broma? ¿Desde cuándo haces bromas? Como sea, aunque sé que no ha pasado mucho desde tus entrenamientos, quiero saber si te sientes seguro para realizar esta tarea tan importante, Shido. Ella sonaba seria. Pero, desde el puente, un fuerte sonido de sirena resonó. ¿Qué? Algunos miembros del AST están sobrevolando la posible zona de aparición de la espíritu. Un grito de un miembro masculino de la tripulación vino de la parte baja del puente. ¿Cómo que posible aparición? Todavía no aparece. Así parece. Tal vez sea una falsa alarma. Cuando Kotori escuchó ese comentario, ella trono sus dedos. ¿Cómo es eso posible? De todos modos, cambien el monitor principal a la imagen de esa zona donde está sobrevolando el AST. Al escuchar el mandado de su comandante, los tripulantes de la nave Fraxinus dijeron de forma unísona así, mi comandante. Luego de eso, se proyectó una vista aérea de la ciudad en el monitor principal. En el medio de la imagen, unas chicas con trajes mecánicos caminaban en la calle principal en donde se encontraba una línea de muchas tiendas. Además de ellas, no se veía a ninguna figura humana, como si fuera un pueblo fantasma. Lo extraño de esta situación era la tranquilidad que se veía, ya que estaban acostumbrados a que cada vez que hacía su aparición cierta criatura llegaba a la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el AST en esta situación? ¡Qué extraño! ¿Por qué está el AST allí? Lo que es más importante, ¿por qué sonó la alarma de terremoto espacial si no pasó nada? ¿Sentiste la fuerte sacudida de la Tierra? El momento que Kotori preguntó eso, Shido exclamó. Eso no es suficiente. Fácilmente podría confundirse con un terremoto cualquiera como los que ocurre en Japón. No tienes por qué decirme eso. Lo sé perfectamente. Es solo que no creo que el AST sea capaz de emitir de repente una alarma de terremoto espacial. Entonces. Debe haber una razón. Kotori gritó mientras golpeaba su asiento dejando a Shido en silencio. Ella estaba segura de que había una razón. A pesar de que eran el obstáculo para la misión, el equipo anti-espíritus, un cuerpo perteneciente a las fuerzas de autodefensa de Japón, no eran la clase de gente que jugaría con la vida de los japoneses. O tal vez no eran ellos. La pequeña capitana estaba pensando en una respuesta que explicaría esto. ¿Qué es lo que se supone que está haciendo el AST? Eh. Creo que puedo saber la razón. Tan pronto como escucho eso, Kotori salió de sus pensamientos y se volteó a ver a la responsable de esas palabras. ¿Reine? Sí, dime. No estoy del todo segura, pero concuerdo con la idea de que Princes esta vez no fue atraída a este mundo como siempre ocurre. Explícate, Reine. Es un hecho que la señal del espíritu princesa ha sido detectada, de eso no hay duda. Que no haya aparecido una onda espacial hace más difícil de encontrarla, pero al mismo tiempo lo hace muy extraño. Entiendo tu punto. El espíritu cada vez que viene a nuestro mundo azota solo destrucción donde aparece en forma de terremoto espacial. Un fenómeno que inició con la aparición del primer terremoto espacial hace 30 años, fue llamado el desastre de Eurasia. ¿Quieres decir que ella se encuentra en esta ciudad mientras todos estamos aquí? Preguntó Shido hacia Reine, quien esta dejó escapar un suspiro de cansancio. Eso es correcto, Shin. La onda espacial es solo la consecuencia de un terremoto espacial, pero en esta situación anormal, el orden de las cosas fue alterada. Lo que quiero decir que princesa puede que se encuentre en cualquier parte de la ciudad. ¿Por qué haría eso? Me atrevería a decir que está buscando algo. La pequeña pantalla que Reine tenía comenzó a hacer un ligero ruido, cuando revisó los datos, rápidamente lo envió a la pantalla grande. Parece que estaba en lo correcto. En la pantalla grande, unas débiles ondas de energía se mostraron para toda la tripulación de la nave espacial. Al escuchar esto, Shido se siente preocupado por la situación. ¿No hay nada que se pueda hacer? No. Entiendo, así que vine por ninguna razón. Shido murmura silenciosamente. Te avisaré cuando ella haya aparecido, Shin. Bueno, al menos no hubo una explosión. Oh, cierto. Tengo que irme o sospecharan que me haya escapado de la escuela. Con una expresión sombría, Shido se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de salida. Entonces, en ese momento. Disculpe, comandante. Sí, dime Shisaki. Parece que nuestras cámaras mostraron que alguien ha seguido a Itzuka Shido. ¿Qué? Gritó la comandante mientras dirigía su mirada hacia Shido, quien estaba a unos pasos de salir de la sala principal. Ni siquiera puedes mantener esto en secreto, Oni-chan. Lo, lo lamento. Realmente fui muy cuidadoso para evitar esto. Ah. Y bien, ¿quién es la persona que acaba de ver el descuido de mi estúpido hermano mayor? Una imagen aparece en la enorme pantalla dentro de la nave Fraxinus. En el medio de la azotea, ellos fueron capaces de detectar la figura de un chico de preparatoria que parece tener una edad alrededor de unos 16 años. Ah, eso es. Si los ojos y cerebro de Shido estaban trabajando apropiadamente, la persona que estaba viendo era el chico que había conocido ayer cuando él estaba dirigiéndose hacia el centro comercial. ¿Qué ocurre, Shido? Viendo a su hermano actuar extrañamente, Kotori habló en una voz dudosa. Shido, después de ver la pantalla una vez, se reafirmó a sí mismo. Yo conozco a ese chico. Él se transfirió a mi escuela hace poco. Era eso. El momento que Kotori dijo eso, la distorsión de su rostro creció más grande, era una sonrisa siniestra. Oh, rayos. Ahora tendré que encargarme todo. ¿Qué vas a hacer? Sintiendo la oscura aura que se formaba alrededor de Kotori, Shido traga saliva y pregunta. No mucho. Tal vez verme con la obligación de borrarle la memoria. No hagas eso. De ninguna manera te permitiré hacer algo como eso. El grito. Ella lo miró con una mirada de superioridad como si tratara de intimidarlo. ¿Qué se supone que harás para impedírmelo? En respuesta a la respuesta simple, Shido apretó sus dientes y el puño derecho con tanta fuerza. Kotori. ¿Qué? Solo no lo hagas. No quiero que involucres a un inocente en esto. Al escuchar las palabras serias de Shido, Kotori cerró sus ojos y suspiró. Si me entero que lastimaste a ese inocente, juro que yo no te reconoceré como mi hermana menor. Descuida, no haré eso. Solo espero que no haya una próxima vez y recuerda que esto tiene que ser secreto, ya que esto depende del futuro de este mundo. De acuerdo. Shido suspira aliviado, habiendo salvado a su compañero de clases, se va del lugar. Y aquí pudo haber terminado esta escena, pero... Comandante. ¿Realmente iba a hacer algo como eso? Definitivamente no. Después de decir eso, ella se volvió así a sus subordinados, y dijo. ¿Y ustedes que me miran? ¿Acaso no aguantan otra broma? Kotori aparta la mirada y mira de nuevo la imagen mostrada en la pantalla. Ella piensa, así que estaba más cerca de lo que pensaba, que va a ser realmente, comandante. No lo sé, reine. Solo queda observarlo a ese chico que estuvo en ese incidente de hace cuatro días. De repente, la imagen mostrada en la pantalla cambia a otra imagen. En medio de ese enorme cráter, estaba un chico de cabello negro puntiagudo inconsciente tirado en el suelo, y a su costado estaba la figura de Espíritu Princes. Esto me da un mal presentimiento. Parte 6. Después de que todo haya acabado, Kamiyo Utouma y el resto de sus compañeros de escuela comenzaron a volver a sus respectivos salones de clase. Así que este es un refugio subterráneo para protegerse de un terremoto espacial. Es increíble pensar que tuvieron que construir estas cosas por toda la ciudad. No. Todo Japón y el resto del mundo. Han pasado algunas horas desde que comenzó la clase. ¿Ey tú? ¿Elegiste algún club escolar? Una voz masculina se escuchó desde el frente. Era el chico molesto de la mañana que resultaba ser el mismo chico de ayer cuando estaba perdido en esta ciudad. ¿Qué coincidencia, no? Kamiyo Utouma que estaba mirando por la ventana, se volvió así a su compañero de adelante. Hum, sí. No estoy interesado en esas cosas. Entiendo. Tu nombre es Kamiyo Utouma, ¿verdad? Sí. Parece que la clase no tuvo una buena bienvenida. Descuida, ellos son así. Él mueve su cabello con su mano derecha hacia atrás, y dice. Si tienes algún problema, no dudes en contarle al gran Tonomachi. Ah, por extraño que parezca, su voz me hace recordar a cierta persona que me gustaría darle unos cuantos golpes. Además, su cabello era puntiagudo al igual que él y cierta persona. Por cierto, no quieres participar en mi encuesta del mejor chico. De repente, el chico de enfrente se levanta y mira a Tonomachi. ¿Qué es lo que tratas de hacer con el nuevo estudiante, Tonomachi? Yo nada. Solo debo recordarte que fuimos la mejor pareja fujosi de esta escuela. Con una sonrisa pícara, Tonomachi le respondió a cierto peli azul. No me lo recuerdes, este respondió y luego se volvió a Shia Kamiyo. Lamento que mi compañero sea tan tonto, no le hagas caso. Entiendo. Me llamo Itsuka Shido, espero que nos llevemos bien. Sí. Este era el chico de la azotea que acaba de desaparecer, pero que ahora estaba aquí como si no hubiera pasado nada. Sí. Lo mismo digo, Itsuka. Kamiyo mostró una sonrisa tranquila. Por cierto, no quieres participar en mi encuesta del mejor chico. Sigues con eso. A veces olvido lo persistente que eres. En ese momento, un leve sonido de una notificación de celular se escuchó en el pantalón de Tonomachi. Oh, perdón. Es mi novia. Movió su mano hacia su bolsillo derecho y sacó su teléfono celular mientras mostraba una sonrisa. ¿Tienes novia? Preguntó Kamiyo con lágrimas en sus ojos. No era capaz de comprender como alguien como él tenía una novia, y él seguía con su mala suerte. Tal desgracia. Eso era lo que quería decir, pero se abstuvo. ¿Hablas de eso? Shido tenía una cara de póker, cuando vio como su amigo le mostró su novia a Kamiyo. Eso es. Una chica de cabello rosa con dos coletas con sus lazos blancos. No, no fue eso. En realidad, era una novia virtual en 2D dentro de un simulador de citas. ¿Sigues con eso? ¿No te parece raro tener esos gustos? Tú y tus ideas arcaicas, maldito playboy. Dejó escapar un grito, pero... En eso, los tres adolescentes sintieron una mirada peligrosa que se dirigía a ellos. Estudiantes, ¿podrían bajar la voz? Si no es mucho pedir. La maestra a cargo de estudios sociales, Tamachan habló. De inmediato, los tres adolescentes tragaron saliva. Muy bien, tengo un comunicado que decirles. Por favor les pido silencio. Si, Tamachan. Dijeron el grupo de chicos emocionados. Poco tiempo después, una figura femenina pasó a nuestro salón de clases. Ya me conocen. Mi nombre es Murasame Reine. Era una hermosa mujer de piel pálida y de pelo largo color plateado de unos veintitantos años. Sí. La misma mujer que Camillou se cruzó en esta mañana por los pasillos de la escuela. Dios mío, tiene unos atributos muy desarrollados. ¿De verdad es mi mayor? Qué desgracia. Camillou no era capaz de concentrarse. Oh, te encontré. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Rápidamente él desvió un poco su mirada. Esta mañana no tuvimos oportunidad de decirme tu nombre. ¿Podrías presentarte? Sí, sí. Con mucho gusto, se levantó muy rápido, y aclaró su garganta. ¿Mi nombre? ¿Mi nombre? Sí. Camillou Touma, señorita. Se sonrojó de vergüenza. Hum, quise decir profesora. Tengo dieciséis años, estoy soltero y usted, ¿cuántos años tiene? Tamae-chan sensei se sonrojó al escuchar la declaración de Camillou mientras veía la expresión de Murasame sensei. Todos se quedaron en silencio al ver la valentía de ese chico. Sintiendo esa sensación incómoda, quería que la tierra se lo tragara. Lo siento. Solo olvida mi pregunta. Tengo treinta años. Mi apariencia no hace ver eso, ¿cierto? Es muy joven. Supongo que sí, la persona superior a Dios, Camillou. Tu nombre podría interpretarse de esa manera. No es así. Es solo una coincidencia, una coincidencia. Si tienes algún problema. Me tienes a mí como tu profesora de física. Ella salió del aula. La vista de Camillou no parecía quitarse de la puerta de donde ella había salido. Camillou-kun. Al escuchar su nombre, Camillou volvió en sí y observó que tenía a toda la clase mirándolo con miradas de sorpresa, y en especial a su maestra de sociales. Está bien que quieras preocuparte por tu futuro y en especial de tu relación amorosa, pero tienes que saber de lo que eso conlleva. En especial de cuando se trate de fijarse en una persona mayor que tú. Camillou, sí. Creo que me deje llevar, jajaja. Comentó Camillou. Sin embargo. No faltaba alguien que abriera demasiado la boca. Vaya, Camillou. Realmente estás apuntando a lo más alto. No digas eso, Tonomachi. No ves que lo vas a avergonzar más de lo que ya está. Es una persona mayor pero atractiva. Tú sí que tienes huevos. Con esos comentarios iniciales, el resto de clase comenzó a soltar sus comentarios sobre este hecho. Así se hace, Camillou-sama. Usted es una persona, muy valiente. Creo que nos hemos comportado, de mala manera, hacia usted. Camillou simplemente se sentó mientras pensaba que hasta hace poco querían matarlo o simplemente no era bienvenido hasta llegar a ser aceptado. En resumen, es como si alguien pasara de ser odiado a ser amado. ¿Cómo se supone que deba tomar esta situación? ¿Bueno o malo? Tiempo después. Las clases del día terminaron, y todos comenzaron a salir de la escuela. Hay voces de personas hablando, probablemente de aquellos que estaban planeando qué es lo que harán después. Gradualmente, el salón de clases se vació hasta que solo quedaron unas pocas personas. Hasta ahora, Camillou todavía no se ha reunido con Tovichi. ¿Quién sabe dónde está? Uf, se supone que tengo que retirar dinero desde esta tarjeta, la hora parece ser después del mediodía, y tiene hambre. Camillou recoge su mochila y camina así a la salida. Hey, Camillou-kun. ¿Tienes un poco de tiempo después de esto? Camillou paró de caminar estando a un metro de la puerta. Sí dime, Tonomachi. Pocos de nosotros estábamos hablando acerca de ir a almorzar juntos. En realidad somos nosotros dos. Intervino Shido. Ay no digas eso. Hace que suene como si le estuviéramos rogando. Camillou se tocó la barbilla, pero luego recuerda lo que tenía que hacer. Lo lamento, pero tengo cosas que hacer. Ya veo. Entonces será otro día. Después de decir eso, él sale de la escuela y se dirige al centro comercial. En un primer momento estaba seguro de que podría operar un cajero automático y retirar algo de dinero, pero como es de costumbre, hubo un problema. Esta vez no se trataba de que la tarjeta de débito se haya atorado en el cajero automático como cierta ocasión, sino que la pantalla decía. No hay suficientes fondos en su cuenta de ahorros. Por favor, digite una cantidad menor. No me digas que te has olvidado. La sonrisa de Camillou desaparece. Qué desgracia. Tiempo después, Camillou mira las tiendas de comida mientras estaba sentado en un banco de madera. Su estómago empezó a rugir pidiendo algo de comer. Al menos debería haber aceptado la invitación de esos dos chicos. Suspira. Tengo hambre. Con la cabeza baja, Camillou se lamenta de su situación. La sorprendente cantidad de tiendas de comida en el área emitieron un leve olor de carne de cerdo, ternera, pollo que llegaron así a el olfato del chico que solo se limitaba a ver las delicias que se estaban preparando. No era capaz de probar un solo plato de esas tiendas, ya que era una persona sin un centavo. Tengo hambre. ¿Te encuentras bien? El chico de cabello negro puntiagudo sube su mirada para ver a una mujer joven con pelo plateado recogido. Su pregunta era simple, pero el chico demoró un poco en responder al aclarar por completo su mente. Ah, tú eres. Era alguien que conocía hace poco. La profesora de física de la preparatoria Raizen. ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Bueno, yo estaba dando una visita al centro comercial, y... gruñido. El estómago de Camillou rugió de nuevo. Oh, disculpe. ¿Tienes algún problema? ¿Acaso no almorzaste? No. Camillou desvía su mirada mientras oculta un pequeño sonrojo. Está bien, luego me contarás por qué estás en esta situación, lo primero tenemos que encargarnos de satisfacer a tu estómago que no para de rugir. Eh, creo que eso sería vergonzoso. No deberías ignorar tus necesidades primarias. Si tuviera dinero lo hubiera hecho. Se supone que debía depositarme en esta tarjeta a estas horas. Entonces acompáñame, yo invito. Parte 7. Mientras tanto en la zona de vestuario de Last, Ryouko y Origami se encontraban cambiándose de ropa después, de haber tenido una sesión de entrenamiento. Capitán Akusakabe, ¿tiene algo que decirme? Es sobre la situación de ese chico llamado Camillou Touma. Cuando Ryouko dijo eso, Origami frunció el seño. ¿Recuerdas ese día que ocurrió un terremoto espacial en el centro de Tengu en donde encontramos a ese chico inconsciente en medio del epicentro? Sí. Lo recuerdo. Aún me sigue pareciendo poco creíble el hecho que no pueda recordarlo. Es sobre la información que brindó. ¿Hay algo raro con eso? Origami preguntó algo confundida. No existe un tal Camillou Touma en la base de datos de Japón. ¿Qué? Los registros indican que no existe ese chico. Origami está sin habla. Ryouko solo continúa. No hay información sobre algún familiar y lo único que pudimos ver fue su celular y un llavero de rana. En conclusión, esta persona no pertenece a esta sociedad. No debería existir. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¿Esa persona es algo diferente a los humanos? Por un momento, Origami pensó que esa persona era alguna clase de espíritu o una entidad desconocida. En eso, Ryouko dejó escapar un leve suspiro y continuó. Todo parece que es humano, ya que pasó por la máquina del territorio de recuperación y otros instrumentos tecnológicos y todo parece indicar que es un ser humano como cualquier otro, no posee una pizca de rey Ryouko o alguna clase de energía diferente. Sin embargo, algo llamó mi atención. ¿Qué cosa? Cuando utilizamos el territorio para curar sus heridas no se pudo. ¿Qué? Al escuchar lo que dijo Ryouko, Origami se sorprendió tanto que no pudo evitar soltar un hilo de voz. Un humano que puede interferir con el territorio. Eso era posible. Origami se sorprendió mucho por la información que había escuchado. Sin embargo, Ryouko aún no había terminado. Y por extraño que suene, el cuerpo de ese chico podía anular el territorio con mucha facilidad, no sabemos el por qué, así que tuvimos que atenderlo por primeros auxilios básicos. Entonces, no es una persona normal. Si descubres algo, me avisas. Claro, seguiré investigando sobre él. Solo mántenlo vigilado, Origami. Esto debe mantenerse en secreto hasta aclarar todo esto. En especial sobre lo que ocurrió esta mañana. ¿Se refiere a la espíritu princes? Sí. Esta vez se ha presentado una oportunidad para acabar con su existencia. Si esa persona podía anular territorios con mucha facilidad, puede que estén más cerca de lidiar con la amenaza de la humanidad. Los espíritus. Esa persona podría ser el camino para matar a un espíritu. Origami habló en silencio. Ella consideró en ofrecerle que se una a la organización con la intención de acabar con los espíritus. Todavía no es el momento. ¿Dijiste algo? No es nada. Quiero aclararte que no me gustaría que este rumor se expandiera fuera de nuestras instalaciones. Sabes muy bien si esta información cayera en manos de ciertas personas. No quiero tener que lidiar con esas personas que creen que pueden dominarnos. No se preocupe, mantendré en secreto esto. Origami se dio la vuelta y salió de la sala de entrenamiento. Ella revisó su teléfono celular. La hora marca las 5, 30 de la tarde. Olvide algo. Parte 8. NN, ya veo. Así que tu compañera de cuarto debía depositarte en tu tarjeta de débito, pero aún no lo hizo. Sin algún fondo de dinero no pudiste acceder a las tiendas de comida, por lo que solo te quedo esperar en esa banca de madera e ir revisando de vez en cuando si tenías saldo. Y allí es cuando entro yo, ¿cierto? Eso es correcto, Reine. Camillou extendió su tenedor y comenzó a comer la carne en su plato colocado enfrente de Reine. Como debes saber soy un estudiante nuevo, y el día de ayer fue que salí del hospital. Así que es la primera vez que estoy en el centro comercial. ¿Quieres decir que no eres de aquí? Podría decirse que sí. Camillou respondió mientras seguía comiendo su arroz frito chino con carne. Así que llegué en el momento correcto. Sí. Realmente me salvaste. Al escuchar eso, Reine se tomó el té de manzana lleno con suficiente azúcar de un trago. Ahora mismo, las dos de ellas estaban en un establecimiento de comida china. Camillou estaba usando su uniforme escolar de preparatoria, mientras Reine tenía una camisa de color rosa claro y pantalón de mezclilla de color café. Ahora que lo dices en ningún momento mencionaste a tus padres. ¿Acaso no vives con ellos? No. A decir verdad ellos están fuera del país. Eso era extrañamente cierto. Pero a estas alturas no sabría si su respuesta podría tomarse literalmente como una verdad, ya que era difícil de explicar la situación de ese chico. Eso me recuerda a Shin. ¿Eh? ¿Dijiste algo? El chico peli puntiagudo parecía haber escuchado algo. NN. Solo me recuerda a una persona conocida que no vive con sus padres. Es así. La vida de un estudiante que vive solo es difícil, Camillou San sabe muy bien esto. El chico llamado Camillou Touma que vivía en un apartamento pequeño en el distrito 7 de Ciudad Academia y que tenía que lidiar con los asuntos de la escuela, sobrevivir cada mes con el presupuesto que le daban mientras impedía que cierta monja se lo acabara. Todo esto era un verdadero reto. Muchos creen que tener tu propio apartamento es lo mejor, pero la mayoría de las veces no ocurre eso. Si vives solo, tienes que hacerte cargo de todo y cuidarte de ti mismo. Si tienes a alguien a quien más cuidar, las responsabilidades se multiplican y la carga es para quien está al mando. No es nada agradable. Entiendo lo que quieres decir. Reine asintió. Si. Creo que debería para aquí. Camillou dio un audible suspiro. Ahora que lo piensa, este momento parece más como un niño hablando de sus problemas con un adulto que apenas acaba de conocer. Sé que te estoy molestando con mis problemas. Descuida, a veces es necesario decirlo. Hum. Eso es verdad. Ahora que lo dices, puedo preguntar si sigues bien con tu problema de sueño. MM. Escuchando la pregunta de Camillou, las cejas de Reine se movieron en sorpresa. Casi nadie me había preguntado eso, o, bueno. No te preocupes, estoy intentando dormir. Ya veo. Luego de terminar de comer, Camillou le dio las gracias a Reine y tomó su camino. Reine tenía la mano levantada en señal de despedida y luego la bajó, y pensó. Así que este es la irregularidad. ¿Qué debería hacer? La historia ya estaba escrita, pero esta irregularidad apareció. No estaba segura de qué cambios ocurrirían y qué consecuencias habría si lo dejaba. Pero, algo que si estaba segura era que tendría que cambiar sus planes. No, aún no es el momento. Necesito más información y ver hasta dónde llega este chico. Parte 9. Eran las 5, 35 de la tarde y el sol se estaba poniendo. Camillou caminó por el camino oscuro, completamente cansado. Conseguí un trabajo que me pagara en efectivo y en ese mismo día. Creo que este día no fue del todo malo. Al final, después de que Camillou haya almorzado, fue a buscar un trabajo de medio tiempo para mantener su orgullo como hombre y no verse como una carga. Su trabajo inicial en este mundo fue un repartidor de comida. La paga no estaba tan mal, unos 1500 yenes la hora. Mientras balanceaba su bolsa de compras con la mano izquierda, caminó en silencio por las calles de Tengu. Hoy, fue ir al supermercado, haciendo sus compras para preparar la comida de mañana. Después de llegar al mismo cajero automático de antes, Camillou volvió a insertar su tarjeta de débito. Esta vez funcionó y retiró 4000 yenes. ¡Qué bien! Esta vez sí lo hizo. Pero muy tarde. En ese momento, Camillou mira su mano derecha, y dice. Seguiré poseyendo el Imagine Breaker en mi mano derecha. Cerró su puño derecho. Luego, se dispuso a sacar algo de su bolsa, lo abrió y con una cuchara de plástico comenzó a consumir dicho producto. ¡Hum! Incluso este yogurt está bueno. Mientras degustaba el yogurt, se dio tiempo de caminar por las calles de la ciudad. Restaurantes, locales de karaoke, tiendas de ropa, de tecnología, de juegos, de golosinas, puestos de comida, panaderías, librerías, café de sirvientas y café de gatos. No pensé en encontrarme con un Neko-Café. Sin embargo. Una. Camillou se detuvo abruptamente. Frente a Camillou, al final de la calle iluminada por un poste de luz, vio una forma humana allí. Una chica, envuelta en una extraña luz, estaba allí. Eso es. Cuando dijo eso, la chica desconocida se giró y miró a Camillou. Oh, te encontré. Ah, justo después de que esa chica hablara con su voz dulce, Camillou retrocedió. Sus ojos de color púrpura estaban mirando fijamente a él. Parece que lo estaba esperando. Te tomó mucho tiempo. Era una chica que vestía un vestido morado que irradiaba una luz. Su pelo largo y negro, como una columna de humo, se tejía alrededor de sus hombros y cintura. La belleza de esta chica era algo difícil de evitar. ¿Qué está pasando? En ese momento, en el que esas dos personas se cruzaron, la historia de ese mundo comenzó a escribirse. Fin del capítulo 2 del volumen 1.